Díaz, empate en el debut, ¿cómo lo viste el partido? Bueno, también vistiendo la camiseta de Vélez ahora. Buenas tardes, sí, sí, un partido trabado, clásico, rival. Se metió mucho en el medio, muy trabado. Y era el 1-0 o empate, no se vio mucha diferencia, así que creo que el empate está merecido. ¿Con el collar de los partidos van a ir encontrando, digo, la idea que pretende Isidro? Sí, el planteo que quiere el DT lo vamos a implementar en el campo, pero tras de eso hay que entrenar todos los días y hay que trabajarlo, así que por ser la primera fecha creo que estamos bien, así que va un buen camino. ¿Lo considera justo el resultado? Creo que sí, porque no estuvimos demasiadas jugadas claras, así que creo que estaba merecido el empate. ¿Matías, le faltó potencia en ataque al equipo? Sí, sí, en eso estamos trabajando. Creo que hemos armado bien la línea detrás, la línea del medio, y nos está faltando ese granito de arena que hay adelante, así que ya lo vamos a complementar, ya lo vamos a complementar. Ahora, pensando en lo que se viene, ¿para qué crees que está? El equipo, digamos, con el grupo que se ha formado. Y con el grupo que han formado, creo que son tres, cuatro refuerzos, y como todo, cualquier plantel, como todo club, estamos con expectativa de llegar a dar la vuelta, a sacar a los campeones a Vélez. Creo que ellos lograron un objetivo grande, que es el ascenso, así que vamos a seguir trabajando para llegar lejos, y concretar el objetivo. Te complementaste bien con Furesi. Sí, 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 él me venía hablando el año pasado, así que este año lo pudimos concretar, y bueno, acá estamos. Le doy las gracias al cuerpo técnico, a la dirigencia, por darme la confianza, abrimos los brazos, así que acá estamos, y bueno, vamos a demostrar que para eso vinimos. Gracias.